Habitantes de las zonas más aledañas de Cancún, donde se han registrado múltiples casos de violencia relacionados a la delincuencia organizada, conviven preocupados y más aún con la activación del Código Rojo. Pues yo diría que sí, es preocupante. Hay muchas cosas que están sucediendo ahora en este tiempo. La verdad pues no sabemos la raíz de las cosas. Muchas veces pues no hablamos, no decíamos, no sabemos la raíz de todas las cosas, de por qué viene, todo eso. Claro. Pero preocupa. Preocupa exactamente. Hace falta más seguridad, más policía. Policía. Le preocupa a usted. Sí, es preocupante. ¿Se siente segura aún viviendo en Cancún? Pues no, ya no, como antes. Ya no. ¿Ya descontrían? Sí. Ya sale uno con mucho temor hasta la calle. Claro. Pero aquí pasa que pueda pasar. Sí. Y hasta por nuestros hijos también. Así mismo, algunos externaron que en materia de seguridad, las autoridades no están haciendo su trabajo. Es que agarren a los malos, que no agarren a los que no hacen nada. Claro. A los responsables. A los responsables de los que andan haciendo malas cosas aquí. ¿Esto le preocupa a usted? ¿Este Código Rojo es preocupante? Pues sí, es preocupante porque cada vez es más lento que van a caminar por aquí y aquí a la esquina agarran a uno y a los alzacan. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.